Si bien Los Mochis es una ciudad que se conoce por padecer falta de educación vial en los transeúntes y los conductores de automóviles que no obedecen las señales de tránsito y el reglamento para conducir, poco a poco la ciudadanía ha ido adquiriendo un sentido social que le ha permitido ir avanzando en este tema, sobre todo en la preferencia y pase de ambulancias, donde paramédicos han reconocido la disminución de embotellamientos automovilísticos gracias a la pronta respuesta por parte de los conductores. José Luis Rubio, coordinador administrativo de Cruz Roja Delegación Los Mochis, contó que a pesar de que es común que haya conductores que no permiten el paso o no actúan de manera inmediata, reconoció que cada vez son menos los atascos de automóviles que son más escasos y esporádicos. Pues sigue viendo, es muy escaso y el que no te dejen pasar, ahorita ya cada vez es menos, creo que vamos avanzando poco a poco en ese tema. En este sentido, Luis Rubio señaló que son distintos factores los que ocasionan la obstrucción de automóviles, resaltando principalmente la falta de escucha al tener música demasiado alta al interior del auto, por lo que hizo el llamado a evitar estas prácticas y mantenerse alerta ante cualquier caso de emergencia. Sin duda, la educación vial no es solamente un tema social que ayuda a mantener un orden en las calles de la ciudad, sino también una cultura que ayuda a que los cuerpos de auxilio como paramédicos, bomberos o voluntarios puedan llegar a sus destinos más rápido y poder salvar una vida. Recuerda que un segundo puede hacer la diferencia y como conductores responsables debemos siempre dar preferencia a las ambulancias. Para Meganoticias, Mayra Escalante.